Peleando contra el olvido Y peleando contra el viento Las alas del fundamento Quieren despegar del nido Me dijeron bienvenido En este hermano país Y Juan José es la raíz De este canto improvisado Y aunque en un día atrasado Que lo cumpla muy feliz ¡Qué hermosa la tardecita! Hasta el viento que hace alarde Yo les digo Un buenas tardes Se agradece su visita Una persona exquisita Que por él yo pongo un voto Soy el gol viejo Él es broto El viento tendió un corcel De buenas tardes Manuel, muy bien querido Gaboto También digo buenas tardes Y también le deseo suerte Porque aunque el viento Este fuerte Veo que el fogón Aún arde Y yo aunque no soy cobarde También enfrento y disfruto De un paisaje en absoluto Hermoso de este país Y al regarse su raíz Siempre florecerá un truco ¡Qué compañero Emanuel! Cuando la raíz se riega Parece que la flor entrega Su perfume, su matiz Parece que hace Un desliz Cuando el pétalo despliega O cuando el jardín Se llega Cuando la ve de ese modo El viento se lleva todo Pero nunca las ideas Ideas que hacen feliz El arte de Santos Vega Si con lágrimas se riega De emoción Pisa raíz Pero estando en su país Sé que cosechó gran fama Si un contrapunto reclama Por más que lo note ronco Si es que no le muevo el tronco Voy a moverle las ramas Hay cimiento en mis raíces Y tengo un tallo plantao En el verso improvisao Juan José Nelcy lo dice Es mejor que me analice Si el ramaje sintetiza Si lo nombra y simboliza Capaz le falte calento Yo no considero viento A lo que le llaman brisa Que no considera viento A lo que le llaman brisa Si me mueve la ceniza Se hace fuego el pensamiento Teniendo ese sentimiento Del arte y de la poesía Juan José preguntaría Ya que crucé la frontera Y si es que usted planta afuera ¿Qué árbol le gustaría? Quiero ser un localito Que el país está cumbido De esos que están bien tupidos ¿Dónde para un pajarito? ¿Qué pregunto, jovencito? ¿Sabes por qué quiero ser Un árbol Pa' ver crecer Pa' que me saquen de abajo Puntales como los gajos Y después los ranchitos frescos Sería un puntal Si se agarra Algunas ramas Si saca Y después Si se destaca Podría ser Una guitarra O más para una parra De un racimo colosal Pero piense Cada cual Hablando de la poesía De que John Seibo Sería Para ser flor nacional En palabras sintetizas Que lo revela el momento A flor de los pensamientos Con esas flores rojizas Parece que se desliza Emanuel con su tutela Y al momento Me revela El seibo Que quiere estar El árbol Que ha de plantar Que es árbol De la escuela Es el que en escuelas ven Que es un árbol Solitario Y a veces Tan necesario Ya que es un mártil También Y la bandera Un edén Que flamea Con su quimera Y cuando veo La bandera En América Latina Si Uruguaya O Argentina Me dicen Con cualquiera Yo lo veo medio Inspirado Y nunca Inspirado Del todo Pero pregunto A mi modo En mi verso Improvisado Emanuel ¿Qué es muy loud? Suele suceder A veces Sin expectativa Crece Pregunto A lo largo A lo ancho Diga el nombre De ese rancho Como ese quincho Se ofrece No soy Quinchero Y mi modo Es ponerle Algún remedio De que usted Me ha visto medio Inspirado Y yo Del todo Perdone Si me acomodo Pa' poder saciar Mi sed La respuesta A su merced Quede en mi flor Cristalina Para usted Sea en la espina O pétalos Para usted No lo voy a sacar De trillo Porque esos vicios Conozco Y los noté En medio Ojo Como un pagador Sencillo Sepa Que yo soy Muy pillo Soy escuela Soy esencia Soy nativo Soy paciencia Soy fogón Y soy estrella Y a veces Me vuelvo Huella Pa' que tengan Esperencia Yo soy tan solo Un tizón Cuando un criollo Me precisa Soy en la escuela La tiza En el aula El pizarrón En el cuerpo Corazón En la iglesia Soy la fe En los zapatos El pie En la bandera Estandarte Quisiera ser En el arte Un día Como Juan Tocés Yo soy sierra En la valleja Vengo del tiempo Pasado Soy mancera De un arau Yo soy verte De la aireja Yo soy de la patria Vieja Soy camino Soy terron Soy esencia Soy fogón Soy como el viento Pampero Y hasta me volví Tropero Honrando mi tradición Yo soy solo Un navegante O un náufrago En alta mar Soy el cadiz Del altar Y del libro Un ignorante También soy El estudiante Que estudia Con mucho amor Soy un pájaro Cantor Que vuela Que vuela Y vuela Y observando Lo avarela Nunca sería Un escritor Yo soy piedra Del camino El viento A veces me enreda Me transformo En polvarela A veces Con el destino Soy un bebedor De vino Soy el que anda La ribera Soy el miento A donde quiera Soy a veces Sí señor Persiguiendo Custudiador Linger Por las Yo soy Yo soy Alguna ilusión De ese tizón Con el fuego Y soy los ojos Del ciego Cuando no tiene El bastón Soy también La tradición Del ave Que busca El nido Soy recuerdo Y soy Olvido Pero a veces Pienso Soy El ayer Mañana Y hoy Y me encuentro Confundido Yo también Me sentí Olvido Soy de la flor La fragancia Y hasta me sentí Distancia En un tiempo Confundido Peleando Contra el olvido Peleando Siempre Te lié Yo fui Lillera Y a pie Yo fui Un país En escombro Con mis hombros Sobre el hombro Pero siempre Juan José También soy La primavera Hogajo seco Y en otoño Soy de noches El retoño Que se ve Tras La frontera Soy cumbre Soy cordillera Soy esencia Campesina Soy estrella Que ilumina Soy también Del martín fierro Y hasta me convierto En cerro Cuando lo visito Amiga Por Uruguay Argentina Sabes que yo Soy la yunta Yo también Soy la pregunta Y la respuesta Y que opina El viento Que peregrina Que sacude Hasta los brotos Yo también Soy un ignoto Del canto Como la fe Al Cristo No le reze Rezale Emanuel Gaboto Amigos Los invito A que se suscriban En mi canal De YouTube Payador Emanuel Gaboto Donde van a poder ver Payadas inéditas Que tuve el honor De realizar Con distintos Grandes payadores En distintos caminos De nuestra patria Y de otras patias También Suscribirse entonces Si gustan Al canal de YouTube El payador Emanuel Gaboto Adiós